El deporte nos hace reír, llorar, abrazarnos, amar y compartir. Es una pasión que nos une a todos los colombianos. Acompañemos a nuestra selección, a nuestros atletas, a nuestros ciclistas, a todos nuestros deportistas, alcanzar el oro. El deporte se ve y se disputa mejor en HD. Tu televisor de siempre, mejor que nunca. TDT, la señal de televisión gratuita.